Para muchos, Mauricio Fernández pasará a la historia como un alcalde fuerte, polémico, que como prometió hace tres años en su toma de protesta, agarró al toro por los cuernos y enfrentó el crimen incluso violando la ley. Sin embargo, para otros, el municipio de San Pedro deja una delicada herencia de asuntos inconclusos de su administración, y además una plaza caliente amenazada por los cárteles de la droga que se disputa en la ciudad. Hoy, a días de que concluya su trienio y entrega la alcaldía a Hugo Ruiz, las cuentas pendientes de Fernández salen a flote y su principal proyecto de campaña, el blindaje de seguridad, llega desgastado y cada vez más frágil. En la cartera de asuntos pendientes de Mauricio se encuentra el polémico y controvertido Grupo Rudo y sus vínculos con el cártel de los Beltrán Leiva, además de una corporación policial que está bajo la sospecha de estar infiltrada por el crimen organizado. La lista incluye una deuda sin precedentes por sus proyectos público-privados, APPs, autorizaciones irregulares en desarrollo urbano, como el caso del Alear y del Ángel Residencias, y la polémica permuta de los terrenos que su familia tiene en el Planetario Alfa. Una vez tras otra, el blindaje en seguridad que ofreció implementar al alcalde Mauricio Fernández para San Pedro fue vulnerado por el crimen y la delincuencia. El EDIL ofreció un San Pedro de ensueño, pero terminó convertido en una pesadilla para muchos sanpetrinos que, incrédulos, tuvieron que resignarse a que no estaban ajenos del clima de inseguridad que prevalece en el resto de la ciudad. Hay un tema que puso a Mauricio Fernández en medio de dos grandes sectores de la población, uno avalándolo y el otro odiándolo. Fue el de los chicos rudos, con atribuciones por encima de la ley. Pero luego, parte de esa gente que defendía la estrategia de Fernández cambió de parecer, debido a que estos rudos cometieron algunos abusos de autoridad y varios fueron detenidos por la Marina. Todo estalló el 15 de marzo de 2010, cuando buscaban a Alberto Mendoza Contreras, alias El Chico Malo, en un domicilio de Santa Bárbara. Pero en lugar del delincuente ligado a los Beltrán Leiva, las autoridades encontraron 8 kilos de cocaína en esa casa ubicada muy cerca de la presidencia municipal. Y a los tres días, la Marina, ahora sí, detuvo a Mendoza Contreras, quien refirió a trabajar como informante para el alcalde de San Pedro. Ese fue el principio del fin de la confianza que muchos depositaron en los rudos. El descontrol urbano dejó huella en la administración de Mauricio Fernández por graves irregularidades cometidas en diversos desarrollos inmobiliarios. Los complejos multifamiliares, el aliar y del Ángel Residencias, edificados con anomalías sobre la avenida Roberto Garzasada, tuvieron la aprobación del secretario de control urbano, Aldo de Canini, quien le dio en la torre a ordenamientos estatales y municipales. En ambos desarrollos, se incumplió la cesión del 17% de áreas municipales, equivalente a 3.332 metros cuadrados. Este incumplimiento ocasionó un perjuicio al patrimonio del ayuntamiento superior a los 26 millones de pesos, según una consulta externa del abogado Luis García Santos. El proyecto inicial de Asociación Público Privada para Instalar Parquímetros en San Pedro fue otro de los planes fallidos de la administración de Fernández. El Cabildo San Petrino adjudicó en diciembre de 2010 a un consorcio conformado por Iberparking, Operadora Central de Estacionamientos y Exploraciones y Triturados del Pacífico, la licitación para construir tres estacionamientos subterráneos e instalar 3.579 parquímetros. Los compromisos que heredará Mauricio Fernández a su sucesor Hugo Ruiz en la Alcaldía de San Pedro también son financieros. El presidente municipal de San Pedro, que tomará protesta el 31 de octubre, tendrá que hacer frente a una deuda de más de 1.200 millones de pesos que Fernández contrató para sus polémicas obras públicas privadas.